Managua Con tu carita pintada, muchachota seada, mi linda Managua De prensas muy orgullosa, vas estrenando peineta Linda, graciosa y coqueta, chaval alcahueta de mis ilusiones Con el temblor de tu blusa has descontrolado muchos corazones Managua, linda Managua, ya valiente y graciosa como una flor Colorosa como la lluvia y el sol Tus pechos son dos volcanes que al despertar La mañana revientan como las flores Managua, linda Managua Managua, linda Managua, pinajita pinolera Quiero apagar mi impaciencia, perder la inocencia tomando de tu agua Quiero beber gota a gota, tus lágrimas puras, mi linda cipota Managua, grande es tu valle, el que te da la elegancia Y que te da la importancia pa' que tus caderas se muevan con ritmo Chavalona, bullanguera, negra timbalera, mi linda Managua Managua, linda Managua, india valiente y graciosa como una flor Colorosa como la lluvia y el sol Tus pechos son dos volcanes que al despertar La mañana revientan como las flores Managua, linda Managua Managua, linda Managua